Este es el circuito que hemos preparado para la práctica que ya hemos hecho para explicar cómo funciona. Todo el circuito es un interruptor simple, con un punto de luz, pues vamos, la fase sale por aquí, llega el interruptor, en este caso, pues no pasa corriente porque el interruptor está abierto, al llegar aquí ya no puede pasar. Si cerráramos el circuito, así, ahora mismo pasaría la corriente y llegaría la lámpara. El neutro, como siempre, va directo a la lámpara. Entonces, esto es lo que llamaríamos el hilo de línea, llega el interruptor, aquí lo hemos cerrado ya, y aquí teníamos lo que se llama la vuelta de lámpara. En este caso, pues no va en el mismo color, no le iré en marrón o en gris. Y tiene poca mala cosa, así es como funciona, ¿vale? Circuito abierto, no pasa corriente, y aquí, circuito cerrado, pasa corriente. Venga, vamos. Bueno, vamos a hacer una instalación de un interruptor, aquí tenemos un interruptor térmico, punto de luz, y una ficha para hacer las conexiones. Bueno, aquí en el maneto térmico ya metió el neutro, que el neutro va directo a cualquiera de los dos cables de la lámpara. Vamos a meter cualquiera, esta es corriente alternada o lo mismo. Bien, así que, aquí tenemos el cable de fase, que lo vamos a meter al térmico. Y lo vamos a meter en línea, no sé si se verá ahí, pero vamos, línea es aquí. Entra por aquí, y sale por aquí. Entonces lo metemos aquí, en la línea. Y cuando sale del interruptor, lo metemos en la parte de abajo. En el dedo, que no salgan pelos. Y va a mover la tensión. En la parte de abajo encendida, y así funciona el interruptor. El neutro sale y va directo a cualquiera de las dos que tiene la lámpara, da igual. Y la fase sale, entra por la L y sale ya vuelta la lámpara, que se conecta a la que queda libre de las dos que tiene la lámpara. Y ya está. Y ya está. No tiene más. Así se conecta el interruptor. Y ya está. Y ya está. Y ya está.